Oye Lowe, MC Garzo, oye, en este 2021, partiendo el microfón, Lion Music, Richie León, oye Lowe, oye, ya me aburrí, desisteme a calla aquí porque si uno no tiene plata no tiene como surgir, por falta de educación se ponen a delinquir, otros se van del país para convertir, pa' tener una vida mejor, otros simplemente se ponen a escribir, a describir la injusticia que pasa a diario en el mundo y en la población, con una misión, de despertar la mente de la gente que se deja llevar por la televisión, porque nos pone en tensión, porque le roba la atención, para mí eso no hace sentido, porque no da nada productivo, lo deja sonámbulo, zombi todo vacío, y por eso que yo tomé la decisión, de rebuscarme la copa peli lapi, porque sé que la vida no es gratis, yo no soy hijo de papi, yo me prometí ser un gigante, pa' no volver a pasar la misma mierda de antes, yo me prometí ser un MC, con la mente ágil, porque pa' esto yo nací. Si ella nada más quiere, críticas viene más que alguna persona a la punta y las insulta a su mismo ser, es como cuando alguien te apaga la luz para poder seguir adelante, creyendo que el dinero siempre fuera lo más importante, te he cuidado con la gente farsante, no importa la cruz que cargaste, el tiempo te dará la razón y te enseñará en qué erraste, si no hubiera tanta corrupción y le pusieras más dedicación, al amor de tus seres queridos y a la teología que naba en el corazón. Digo, nada más, sucede de tu seguridad y qué importa que digan los demás, si tú eres feliz, sonríe y ya disfruta lo real. Se crea expectación, las mentiras se caen cuando un perro se levanta y notan, se queda esperando solución Se acabaron las miserias de un Estado que adulteran el criterio de su misma población Por los ojos, por la vida que se fueron, no volvieron más encima sin encontrar otra opción Ver que se move el Estado usando el terror Nunca todo lo que escuchan, a lo que en algún momento, tú la leyendo para que tracen los puestos pretos capuchas Se escuchan el deseo de un cambio en donde hasta el jubilado está cansado de bajar La mirada del que deben despreciar, dirigimos todos hasta allá Ya no queremos mi caja que tiran del pan Justicia se hace, no tengo la cabeza de izquierda, aprovecharnos de caiga Que valga la pena intentar, que no sea que en vano la muerte anda No, 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 hä-hah Rompiendo los esquemas, cruzando la frontera, aprendí que la vida no es tan fácil, no, no, tanta injusticia que no manipula para hacer reo de su propia mentira. Por eso sigo con lo mío, pa' na' mío en nadie confío, ni el político corrupto que lo quieren engañar cada vez que quieren de lo suyo. No me cansaré de decir la verdad, si la vida me la tengo que quitar. 24-7 partiendo el mal, por lo mío, por lo tuyo, tú sabes compadre. Sigo pa' delante sin colgar los guantes, con sangre guerrera de sangre babucha que está el subterráneo, partiendo cráneo, mostrando la viveza de los vecindarios. Basta de mentiras y no hacen nada, todo lo que tiene el pueblo la han robado. Ni su virus ni su bala no va a detener, si queremos pa' delante tú sabes, my friend. Basta de mentiras y no hacen nada, todo lo que tiene el pueblo la han robado. Ni su virus ni su bala no va a detener, si queremos pa' delante tú sabes, my friend. Venimos de abajo, el límite es el cielo, buscando luz desde el subsuelo. No se tapa el sol con un solo dedo, el mundo es un pañuelo, hay que recorrerlo. Que no falte amor ni en el vaso un hielo, pa' los muertos un trago de ron al suelo. Nieve, volcán, canción de hielo y fuego, me siento un cóndor alzando el vuelo. Suelo soñar como Ari, Frank y Sandy, al día siguiente me despierto ready. Quieren verme arder y vuelvo como el Fénix, con la misma Shet, pero en otros tenis. Viajar es heavy, escape perenne, caballos de fuerza, classic Chevy. Clandestino, nadie puede verme, arriba el derche. Hasta la vista baby, goddamn lady, pura dinamita. Lo que se regala luego no se quita, nada se planifica, el karma se desquita. Si tienes falla, llama y me la invitas. Si no nos vemos en la bajaita, todo se repite como barajitas. Con los guachos, los causitas, Sudamérica bendita. En letra negrita, la vida está fea, vivimos buscando panacea. Si le gusta el rap, entonces pase y vea. Hell yeah, reliva la pelea. Sea como sea, aunque suba la marea, que no tiemble el pulso ni la jalea. Dividido en dos, como Corea, no creo en nadie, mente atea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video